A donde estaba cariñito mío A donde estaba cariñito mío para hacer que todo mi querido no tiene parte por siempre a mi lado y lo que más me gusta es que de dónde vienes y lo que más me gusta es que de todo día que de repente ha ayudado a un tiempo sin verte por callar esa vida sin mi herencia y esa salió por haber cambiado mi suerte esa salió por haber cambiado mi vida y todo lejos nunca dejes de creerme recuerda siempre que la dueña de mi vida la verdad es que eres consentida y entonces cambia por todos los bellos es que es el que me mandó un letreo y yo te encontré lo que quería es que es el que me mandó un letreo y yo te encontré lo que quería 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 ella me cría y el amor mi corazón, mi corazón Ella es mi vida y es mi amor, mi corazón, mi corazón